A diario situaciones que nos llenan de terror Desgarradoras historias que enferman el corazón Mil preguntas, mil respuestas y no se ve una solución Ocupando nuestro tiempo, viendo la televisión En las calles de este mundo no hay paz ni inseguridad El crimen sigue acercando, por Dios que barbaridad Vidrios de otra copa roja, otra lápida que honrar Y otras compañeras copas, que no paran de llorar Si se acaba la esperanza, ¿dónde iremos a parar? Llenaremos nuestras casas de sangre y calamidad Se destruye la familia, quien lo fuera a imaginar Claro, excepto la familia, que vive en la eternidad Algo así era mi vida, mucho tuve que llorar Sin hallar en el camino, quien me pudiera ayudar Hasta que llegó ese abrazo, donde no hizo falta hablar De ese amigo, que me vino a rescatar El rey de reyes Rey de reyes, señor de señores Rescata a tu pueblo, rescata a tu pueblo Rescata a tu pueblo, de tantos dolores En ti yo creo y tengo fe, que llegarán tus bendiciones Y vendrán tiempos mejores Y todo cambiará Gracias, señor Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la vida, me cuida y me quiere Rey de reyes, señor de señores Tú eres la única esperanza para vencer todos nuestros errores Rey de reyes, rey de reyes, señor de señores Líbranos de todo mal, para que reine la paz en los corazones Rey de reyes, escúchanos, señor de señores Si se acaba la esperanza, ¿dónde iremos a parar? La salsa de la fe al rescate Donde vino Jesucristo a tu rescate Dando luz a tu camino Para darte una nueva esperanza El príncipe de paz A ti fue que vino mi Cristo a rescatar A ti fue que vino mi Cristo A rescatar A rescatar